Lo escuchaba roncar, plácido, sobre la superficie de la mesa. White, me di cuenta esculcando su biblioteca personal, tenía una afinidad por Louis Zukowski. Se me ocurrió que por ahí podría convencerlo de la relevancia de Gilberto Owen. Así es como funciona el éxito literario, por lo menos a una escala. Todo es un rumor. Un rumor que se reproduce hasta convertirse en una afinidad. Volví varias veces a la biblioteca de la Universidad de Columbia para buscar algún libro, periódico, archivo, lo que fuera que iluminara un poco el periodo que Owen pasó en Nueva York. Por recomendación de White, empecé a llevar un registro sobre todo lo que tuviera alguna relación con él. Tomaba notas en post-its amarillos y cuando llegaba a mi departamento los colocaba entre las ramas del árbol seco, para no olvidar, para poder regresar a ellas algún día y poner orden. La idea era que cuando el árbol estuviera atiborrado de notas, se empezarían a caer por su propio peso. Yo las recogería en el orden que se fueran cayendo y en ese mismo orden escribiría la vida de Owen. La primera fue. Nota. El metro de Nueva York se construyó en 1904. Aún conservo esas notas. Cuando nos mudamos a esta casa, las saqué de un sobre donde las había guardado cuando me fui de aquella ciudad. Y las pegué en la pared frente a mi escritorio. El niño mediano está aprendiendo a leer y pasa horas frente a la pared tratando de encontrar algún sentido en esas hojas. No me hace ninguna pregunta. Mi marido, en cambio, quiere saberlo todo. Dakota cantaba en tres bares distintos y cuando necesitaba dinero rápido, cantaba en el metro. Una noche fui a verla a una estación de la línea 1. Me llevé mi silla de madera y la coloqué de espaldas a la pared del andén, mirando hacia las vías. Dakota y su novio se habían instalado en el centro del pasillo. Su novio tocaba la guitarra junto a ella y la miraba como miran los ventrílocuos a su muñeco, como miramos los padres a nuestros hijos. Pasaban los trenes a un costado de ambos. Era claro que él la despreciaba y la respetaba al mismo tiempo. Se detenían los trenes frente a mí. La adoraba y le tenía miedo. Él tocó razonablemente bien esa noche y ella cantó como nunca antes la había oído. Pero ninguna de los cientos de personas que salían de los trenes se detuvo a escucharlos. Dakota era una mezcla de Vincent Gallo y Kim J. Dawson, en el cuerpo de una futura anciana judía. Se movía con la gracia de una zanahoria, pero el timbre de su voz atravesaba el andén y mi cabeza, con la violencia blanda de los dolores hondos. Se detuvo un tren. Detrás de Dakota me pareció ver el rostro de Owen entre las muchas caras del metro. Fue solo un segundo, pero estuve segura de que él me había visto también.